John Javier Coy Amarillo, alias Christopher, y quien era uno de los 25 delincuentes más buscados de Santander, fue trasladado a Bucaramanga luego de ser capturado en Uribia, Guajira. Este sujeto, de acuerdo a informaciones que le llegó a la dirección de policía judicial, se logra ubicar en el municipio de Uribia, Guajira, y ahí es donde se le llega y se procede a su captura. Según la policía, alias Christopher, desmovilizado de las AUC del Magdalena Medio en el año 2006, presuntamente hacía parte del anillo de seguridad de alias Botalón, cabecilla de este grupo armado. De acuerdo a la información que teníamos, este sujeto pretendía nuevamente montar toda su cadena criminal ahí sobre el sector de Puente Nacional, Landazur y Cimitarra. El hombre estaba solicitado por el juzgado promiscuo del circuito con funciones de conocimiento de Sanjín por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y porte ilegal de armas. ¡Gracias!